Chico, chico, chico ¡Lora y va! Estos son los alumnos de tercer grados del nivel secundario y de esta manera saludan a nuestra institución educativa con su décimo alumno sabio ¡Danza Los Nyamélicos! Esta danza valida por Chakras que merece la designación del patrimonio cultural y material de la humanidad al igual que la danza de esta Esta es la danza autóctima con su cinta que motiva en toda la provincia donde se deshaga la ciudad y su participación y su participación como escuola y chupi ¡Oh! Un patrimonio cultural es un medio de expresión o lenguaje y pensamiento en hombre de las canturas antiguas representan sobre todo a los pastores ¡Cauchín! 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 con un trono ¡Cauchín! ¡Keyla! ¡Keyla! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡¿Qué broma! ¡No va a salir en el Facebook! ¿Cuál Facebook? Es que están valientes unas ratas. Ese chica lo dejamos que no me haga. Este es el saludo a Caste, a nuestra institución educativa por su décimo aniversario. Le regalamos estas fuerzas faltas para el saludo del que se ha creado del nivel reputario. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre, señora presidenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Que el Freddy des allá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Keila! 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 ¡Saluda para el Facebook! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cara, familia! ¡No! ¡Neh! ¡ Do I en fe! ¡La vat cross, Lord del amerito! ¡ people volve a la vat pasar por estudiar a su entrenar有沒有! Creo que fue el día 8 y godaret, la vecina no aquella incremento. Keila, saludos a Facebook Eso, eso, digo chicos Un saludo entonces a nuestra institución Procurético Aniversario En junio del 2017 De esta manera que recibimos los alumnos de nuestro tercer grado Los despedimos con esta fuerte alma de salud El nivel secundario